Sí, estamos con el canje de entradas, más el asesoramiento de la atención personalizada a la gente. Como siempre, el primer día hay un flujo importante, así que estamos encima del tema para hasta encarrilar todo y bueno, darle el servicio a la gente. Destacar que esto es un horario de corrido de 9 a 19 horas. O sea que no se agolpen, que no se... No, 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 que hay tiempo, que con tranquilidad vayan viendo el mejor horario. La siesta suele ser un horario muy tranquilo para venir, así que también está bueno. Eso es un aliciente para dar un mejor servicio. También es importante destacar que no es obligación retirar anticipadamente las entradas, que eso se puede hacer en boletería en el momento que uno va a la noche. Eso es como uno lo quiera hacer. Y obviamente para quienes necesiten una atención personalizada para elegir la ubicación y hacer la compra, también estamos aquí para atenderlos. Se abona directamente a las ventanillas de caja mixta y ya se retira la entrada. Para aquellos que lo facilitan todos haciendo trámites online, ¿está previsto esta venta en la página? Sí, claramente. Nosotros inicialmente comenzamos la venta anticipada por la página carnavalconcordia.com.ar o Concordia Carnaval, donde está habilitado todos los sectores, todos los sectores de cada una de las seis noches. ¿Pueden comprar mesas, bien pito? La única excepción es el llamado sector VIP turista, que eso lo está trabajando directamente el Ente Concordiense de Turismo, el Encontour, junto con la Asociación Hotelera y con la cadena de ventas online Ticketek, que nos sirve también como una difusión a nivel nacional. ¿Qué significa para todos aquellos que se andan afuera? Exacto, eso está orientado y pensado para aquellos que vengan a visitar la ciudad de Concordia y bueno, ahí tienen una alternativa donde van a ser recibidos, donde tal vez salen unos pesitos más que las mesas que son nuestras del VIP tradicional, pero bueno, tienen un servicio especial como ser un estacionamiento con cuidado y con iluminación propia. Miguel, siempre pensando en el posicionamiento de Concordia afuera, ¿qué es lo que se puede esperar desde el punto de vista turístico con este carnaval? Bueno, primero que nada, la profesionalidad en el sentido de respetar los horarios, los días y de que no haya ningún tipo de modificación extraña. Esto es muy importante, no solo el horario de inicio, sino el de finalización, en ese sentido siempre trabajamos con rigurosidad y las comparsas colaboran mucho. ¿Se esperan mucho turistas? Sí, 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 de hecho la pandemia nos había frenado el impulso que habíamos tenido en 2020, ya en 2022 tuvimos una buena afluencia de los grandes emisores nacionales, que son Rosario, Conurbano de Buenos Aires, Capital Federal, y ahora se va a sumar mucho la gente de Uruguay, que estamos recibiendo muchos pedidos y consultas, porque bueno, no se les exige el PCR como era en la edición anterior. Se estaba promocionando el carnaval en la costa, tengo entendido, ¿eso puede tener algún impacto positivo? Sí, aunque los resultados de esos se ven a mediano plazo, no pretendamos que en esta edición... Que salgan corriendo ahora. ...tener un rebote, un impacto. Lógicamente todo suma, pero este es un camino que año a año tenemos que seguir sembrando y hacer más grande nuestro carnaval, porque el desafío es que nos conozcan afuera, porque quienes vienen por primera vez repiten, como es el caso de un contingente de la provincia de Mendoza, que vinieron por primera vez el año pasado, un colectivo de 60 pasajeros quedaron encantados y ya tienen, ahora ya hicimos los acuerdos para que vengan nuevamente. ¡Gracias!